Estos días que muchos jugamos la prueba más reciente de Halo Infinite, notamos algunos detalles que si bien son clásicos de Halo, no se supone deberían existir si el motor de juego es uno distinto al de los juegos anteriores, o al menos es un cuestionamiento que algunas personas se realizaron. El mítico Sleep Space Engine, el motor de juego más avanzado hasta ahora, que fue hecho completamente desde cero y exclusivo para desarrollar Halo Infinite. Pero en serio, ¿cuánto de lo que acabo de decir es completamente verdadero? A diferencia de la creencia popular, un motor gráfico no es igual a un motor de juego, sino que uno está incluido dentro del otro. Un motor de juego es un conjunto de rutinas e instrucciones que permiten el desarrollo, diseño y funcionamiento de un juego, en las cuales podemos incluir al motor gráfico, al motor físico, a las instrucciones de animación, scripts, sonidos y otras cosas que bien pueden o no pueden estar. Halo Infinite ha sido planeado para durar 10 años, algo tan ambicioso que desde el momento en el que la idea de su creación surgió, se supo que requeriría de una renovación del motor principal, pero si queremos hablar sobre el Sleep Space Engine, debemos hablar sobre el motor original, Bang. Bang es un motor creado para desarrollar juegos RTS como Age of Empires o Age of Mythology, y que Bungie utilizaría para crear Halo en el año de 1997. Pero Bungie pronto cambiaría de idea, y entonces Halo pasó de ser de un juego RTS a un FPS, tal y como lo conocemos hasta ahora. Y con esto, Bang fue modificado por Bungie y se convirtió en el motor insignia de la compañía, Blam. Cuando Halo Combat Evolved vio la luz al público en el año de 2001, este ya utilizaba a Blam. Después, para el año de 2004, con Halo 2, se continuó usando dicho motor, pero con varias modificaciones que le permitían dar ese aire de innovación al juego. Y esto explica por qué los viejos glitches de Halo Combat Evolved fueron resueltos, pero en las mecánicas agregadas surgieron nuevos errores. En 2007, literalmente 10 años después de la primera versión de Blam, Halo 3 continuaba usando una versión aún más modificada de Blam. Con esta versión, múltiples errores de Halo 2 fueron eliminados, pero trucos y mecánicas avanzadas que yo ya he mostrado en videos anteriores permanecieron, y de nueva cuenta, más detalles salieron a causa de lo que se fue agregando. En Halo 3 o DST, podemos afirmar casi por completo que no hubo una modificación alguna del motor Blam, y en caso de que lo hubiera, esta debió ser mínima, ya que en este punto se comenzó con el desarrollo de una nueva IP de Bungie, Destiny, juego que también usaba una versión modificada de Blam, pero dichas modificaciones alteraban tanto el motor, que Bungie le cambió el nombre a Tiger. Pero no entraré a muchos detalles con esto, para 2010, Halo Rich utilizaba una modificación directa de Blam de Halo 3, y en 2011 cuando Bungie dejó el mando de Halo, y 343 Industries tomó el proyecto, ellos no solo continuaron utilizando Blam, sino tuvieron que adaptarse y adaptar el motor para la próxima entrega de Halo. Mientras que por otro lado, por órdenes de Microsoft, se tenía que realizar Halo Combary Bob Anniversary, y para que dicho juego fuera lo más fiel a su versión original, no solo se tuvo que usar una vieja versión de Blam, sino que dicha versión tuvo que ser adaptada y mezclada con otro motor llamado Saber 3D, para que así el entorno gráfico tuviera esa actualización, pero sin perder todo el contenido original en la medida de lo posible. En 2014, con la llegada de Halo de Master Chief Collection, podemos asumir que se utilizaban más de 4 versiones distintas de Blam, o bien una versión de Blam con todo el contenido de dichas versiones, ya que para las versiones aniversario de Halo Combary Bob y Halo 2 Anniversary, se utilizaba el híbrido de Blam con Saber 3D anteriormente mencionado, pero esto únicamente para la campaña, porque para el multijugador se seguían usando sus versiones originales, en Halo 3 y Halo 4 vimos que no hubo cambios, pero para el multijugador de Halo 2 Anniversary, se usaba una versión modificada de Blam de Halo 4, y como te digo, esto pueden ser varias versiones del mismo motor o una versión exclusiva de este motor con todos los elementos de las versiones anteriores. No olvidemos que también en ese mismo año se incluiría Halo 3 ODST a la colección y unos años después a Halo Reach, así que puedes imaginar todo lo que contiene el motor. Con la llegada de Halo 5, 343 Industries intentó hacer un rework de Blam, pero el tiempo y la división del trabajo no permitió que realizara muchos cambios. No sería sino hasta ahora con la salida de Halo Infinite en 2021, que Blam finalmente se habría reemplazado por Sleep Space, pero de verdad, ¿Sleep Space es un motor nuevo? La gran justificación del tiempo de desarrollo y el retraso de Halo Infinite y la cual muchos, incluyéndome, hemos creído, es que se ha trabajado por completo desde cero en el motor, pero en realidad esto no es completamente verdad. Con esto, no pretendo decir que Halo Infinite es malo y también que no debió ser retrasado, para nada, de hecho yo probablemente he sido de los más comprensivos con su desarrollo, y presta atención, desarrollar un motor desde cero es una tarea compleja, difícil y que no cualquiera realiza, pero rehacer un motor también tiene un grado de complejidad y dificultad involucrado. Pongámoslo de esta manera, si todo este tiempo en el que creímos que estaban haciendo un motor desde cero, en realidad 343 Industries estuvo trabajando en hacer Blam algo tan distinto como para presentarlo como un motor nuevo llamado Sleep Space, es por alguna razón, y no, yo no trabajo en 343, pero puedo especular con base en mis conocimientos e investigación realizada, sobre lo que este trabajo involucra, ya sea en mayor o menor medida, todo basado en investigación, y no simplemente porque me lo quiero sacar, y no simplemente porque creo que tengo la razón en todo. Si bien Halo Infinite es un proyecto para 10 años, y Blam es un motor de 1997, obviamente, Sleep Space debería de ser lo suficientemente modular para mantenerse a la vanguardia, o poder ser actualizado a lo largo de este periodo. Por otro lado, sabemos que Blam ha recibido múltiples capas de actualizaciones a lo largo de estos 20 años, y debe de contar con muchos elementos que no se usan, pero que por una u otra razón, deben de continuar ahí para el funcionamiento correcto del juego, y es algo que siempre que actualizas un software bastante robusto ocurre, entonces, Sleep Space es una versión de Blam limpia, sin errores, que cuenta con todo lo básico y necesario para el funcionamiento de Halo, y que gráficamente soporta tecnología que ninguna versión anterior haría, capaz de actualizarse y mantenerse vigente por al menos 10 años, y que a pesar de todos los cambios y modificaciones recibidos, cuenta con lo básico que vuelve a un juego Halo, la movilidad, la jugabilidad, la IA, el sandbox y todos esos elementos que tu ya conoces, todo se siente como Halo. Y lo más importante a mencionar, en diferentes ocasiones los desarrolladores dijeron que se trabajaría en un motor nuevo, pero se seguiría ocupando lo fundamental de Blam, para que así Sleep Space fuera el motor de Halo. Espero con esto haber aclarado algunos puntos relaciones con el motor de Halo, también explicarle algunas razones por las cuales ciertas cosas o elementos siguen existiendo que vienen siendo de juegos anteriores, y sé que va a haber mucho vato con cerebro de alpiste dejando comentarios sin sentido, entonces, pero bueno, no es nada que yo pueda hacer para cambiar su manera de pensar. Así que sí, Halo Infinite va a ser un gran juego, lo que he podido probar hasta ahora está genial, y pues nada, ya sabes que aquí están saliendo todos los miembros del canal, muchas gracias por ver, yo soy pedrogas y hasta la próxima. ¡Gracias!